En la rueda de destino, se supone que te tengo que encontrar Que el cupido nunca vaya, y que el tiempo todo pone en su vida Y ese es mi consejo, cada vez que voy Podrás descubrir hasta su alto, que en cualquier momento, y en cualquier lugar Aparezcas y voy mientras tanto, persiguiendo a la ciudad Machacando hojas de atrás, caminando entre extraños Escribiendo de poemas, escribiendo a la arena Para decirme dónde estás Dónde estás, voy a encontrar Mi centro, mi hogar, mi edad Canta pie a diablo dentro, y me estoy poniendo viejo en esperar Pero sé que todo pasa, como que me guanto, debe de pasar Y ese es mi consejo, cada vez que voy Podrás descubrir hasta su alto, que en cualquier momento, y en cualquier lugar Aparezcas y voy mientras tanto, persiguiendo a la arena Hostia y voy mientras tanto, ojas de atrás Caminando entre extraños Escribiendo de poemas Te estoy unido a la arena Para decidme confiar Dónde estás, voy a encontrar No hice todo, no hay otra mirada Estoy viendo a la pena Para ver si me confesas ¿Dónde estás? Reencontrar Mi centro, mi hogar Mi edad Estoy viendo a la pena Mucha canto Hojas de gas Caminando Entre escaños Escribiendo Te poemas Te poemas Te poemas Te poemas Te poemas Te poemas Te poemas